Yo no sé dónde dejar esa poción que estar buscando yo necesitar para un hechizo ¿Tú calabaza a saber dónde estar? Hola ¿Tú decir? ¿Quién ser? ¿Quién ser? Hombre amarillo Hola señor chamán, ¿qué tal? Buenos días ¿Tú qué tal estar? No, he pasado por aquí y dije, oye, ¿qué tal si pongo el reto de like? A mí parecer buena idea, hombre amarillo, tú decir El reto de like, ¿vale? Es que primero, antes que nada, todo el mundo se tiene que suscribir a este canal A el que está viendo el vídeo, ¿vale? A este canal Sí Y segundo, hay que llegar al reto de 4.000 likes ¿Y eso por qué? ¿Por qué ser? Porque si no llegamos, no habrán más vídeos de las aventuras del chamán O sea, que tenemos que llegar para que haya más vídeos de las aventuras del chamán Así que el reto de 4.000 likes, todo el mundo tiene que suscribirse Estar de acuerdo entonces, todo el mundo suscribir y dejar 4.000 likes para continuar aventuras de mi persona Exactamente, compañero ¿Yo hablar mejor tu idioma? Sí, sí, tú, bueno, está igual que siempre Pero bueno, a ver, lo más importante, ¿vale? Chamán, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora? O sea, no sé Yo estar buscando una poción, pero no encontrar Tú entrar a ver si encontrar aquí Ah, bueno, a lo más la poción está en el portal ese que hay ahí detrás, ¿no? ¿Portal? Yo no tengo ningún portal en mi guarida No, sí, sí, mira, el que está ahí en el cementerio Mira, hay un portal ¿No lo has hecho tú? En el cementerio, no haber portal A ver gente descansando Paz, etcétera No, que no, que no, que hay un portal ahí Míralo ¿Qué es eso de colores? ¿Un portal? Te estoy diciendo Es un portal que está ahí en la dimensión O sea, en la dimensión No, no sé a dónde va Digo, en el... En el cementerio Que me estoy pegando nervioso ¿Tú poner ese portal? ¡No! Tú parecer que saber demasiado Yo he pasado por aquí Que me he ido al mandón A pedirme una cajita feliz Un happy bean Y de repente he visto eso Y he dicho Pues habrá sido el chaval Tú venir conmigo Para preguntarte Vale, pero... Oye, ¿pero ese portal a dónde lleva? No sé Tú parecer que saber demasiado de ese portal Por eso yo sospechar de ti Yo no sé a dónde lleva ese portal, compañero O sea, tiene colores Hasta ahí llevo Pero, no sé A lo mejor lleva al mundo del chicle Yo qué sé Tú haces respeto a gente Que está descansando en cementerio Antes de entrar Sí, sí, yo respeto a todos Hola, hola Hola, ¿qué tal? Y esto... Deseo paz eterna para vosotros ¿Esto qué es ser, hombre amarillo? Es un portal, supongo, a... Al arco iris No sé Arco iris el rainbow, ¿no? Un momento, un momento ¿Qué pasa? Creo que sé a dónde vamos ¿A dónde? ¿A dónde llevar? Al mundo de la plastilina ¿Qué es ser mundo de plastilina, hombre amarillo? Un mundo donde todo está hecho de plastilina Incluso tú ¿Pero qué es ser plastilina? Serías un chamán de plastilina Pues mira, es como una especie de... Como un material que se puede amoldar, ¿vale? Que es fofillo Que es, no sé, manejable No sé cómo decirlo A ver Sonar a material místico para hechizos Cuando tú vas a la playa Y recoges arena que está recién mojada Y la puedes moldear Pues algo así, ¿vale? Pero no con arena Sino con algo más... No sé... No sé cómo decirlo Bueno, voy a comprarlo o no A lo mejor yo poder utilizar esa plastilina Para hacer hechizos Exactamente, amigo Pues bueno, solo sabrás si te metes en el mundo de la plastilina ¿A dónde ir, hombre amarillo? El escapar de mí Entrar por portal Vale, yo ir con él también Espero que no doler A la de tres Uno Dos Y tres ¿Qué pasar? ¿Dónde estar yo? ¿Qué es ser esto? Yo notar mi cuerpo un poco raro Notar como si ser muy blando ¡Hombre amarillo! ¡Hombre amarillo! Puede estar muy raro ¿Qué pasar? ¡Levantar! ¡Hombre amarillo! ¡Hola, señor chaval! ¿Qué pasará mi cuerpo? ¡Ya estamos aquí en el mundo de la plastilina, compañero! Yo notar como que no tener hueso Exactamente Tú tener hueso Pero no tener hueso Porque eres de plastilina Pero yo ser chamán Yo solo tener hueso Y tener capucha Ya, no Pues tú ahora eres todo un ente en sí Y no tienes partes Eres todo de plastilina Este mundo ser muy raro Yo visitar muchas dimensiones Pero nunca esta, hombre amarillo Tú enseñame Mira, pues mira, mira Estamos en la planta eléctrica, compañero Para pasar por aquí Primero tenemos que trancar este ventilador Que se puede hacer de dos formas Uno Trancando el ventilador O dos Desenchufándolo Pues mira ¿Qué ser ventilador y qué ser eléctrico? Yo no entenderé, hombre amarillo Mira, mira, si quito esto Bueno, si puedo Tú mover de maneras muy extrañas, hombre amarillo Ahora que no tener hueso Vale, no se puede Bueno, el ventilador da aire, ¿vale? ¿Puedo estar haciendo hechizo? Eh, sí, yo estaré haciendo hechizo Mira, y esto es un cable ¿Ves? Ya está Ahora ¿Y para qué significar o para qué servir cable? Yo no entenderé Ah, mira, ahora, ahora, ahora Perfecto, mira, 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 mira Esto de aquí adelante es un ventilador Entonces, mira, mira, mira Mira, 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 mira Esto lo enchufa aquí Y mira, el ventilador se mueve Y da aire Mira, intenta acercarte Acércate, acércate a él A ver, extraño escudo Que no poder pasar Exactamente, mira Y si ahora lo desenchufo Mira qué pasa Ahora sí que poder pasar ¿Esto es ser magia negra? No, eso es ser electricidad, amigo Mira, ven, sígueme por aquí El palo este, bueno Como que sobra un poco Pero no hay igual ¡Palo para allá! Pero tú, ¿qué intentar hacer, hombre amarillo? ¿Qué pasará en mi brazo? Nada Ahora, es que tienes que moverte bien Está un poco rígido Vale, a ver Shaman, tenemos que traer aquí Uno de esos cables, compañero Yo iré por cable Cable de qué color, hombre amarillo Es que son como serpientes La serpiente roja y la serpiente azul Sí, las dos No hace falta Y ahora estirar también este A ver, a lo mejor se puede abrir con un barrote Esperad un momento Yo traer los dos serpientes De eléctrico Sí, tú traes las serpientes Traelas, traelas Esto pesa un poco Yo traer Aquí tenemos amarillo ¿A dónde ir? Hombre amarillo Ya tener las dos serpientes de color Yo poner en su sitio de color Vale, sí, sí Tienes que poner cada una en su color Esta ir aquí Y esta Ir aquí Muy bien, muy bien Ahora tienes que colocarla azul Venga, compañero Vamos, que tú puedes ¿Y esto servir para hacer hechizo? Esto servir para darle conexión Para darle electricidad Y que la puerta se abra Mira, mira, mira Espérate, déjame ponerla ahí Porque tú ves cómo se abre Mira, corre, corre, corre Esto ser hechizo que yo no conocer Hombre amarillo Tú enseñar a mí este hechizo No No es hechizo Es el poder de la electricidad, compañero Pero poder de electricidad ser un poco raro Tú no decir ni siquiera palabras de hechizo No, las palabras no existen Simplemente es clink Y ya está ¿El hechizo ser clink? No, clink es uno Unos matopeya Unos matopeya Mira, aquí, venga Hay que conectar esto A ver, espérate un momento Porque los cables son demasiado cortitos Vale, ahí está Vamos ahí, chaval Venga, colócalo tú Colócalo tú, compañero Yo colocar este aquí Exactamente Ahora colocamos este otro por aquí Ahí está Y ¡VOLA! Esto es el poder de magia Yo no creer lo que ver mis ojos Hombre amarillo Tú atascar Yo ayudar a ti Ya está, ya está, ya está Era una broma Vale, a ver Chaval Necesitamos ahora Deschufar esto A ver, un momento Voy a hacerlo rápido, ¿vale? La, 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 la Ok Bueno, ya está Y esto aquí Mira, mira, mira Cuando te pones encima de eso La puerta se abre Yo probar ¿Qué tipo de magia ser esta, hombre amarillo? A mí dar miedo Es un sensor Que al estar apretado Pues Hace que pase la corriente, compañero Esto sería increíble, hombre amarillo Yo no conocer estos poderes Bueno, pues ya los que no se te lo estoy enseñando, compañero A ver Vamos a empezar ¿Qué sería esta palanca? Una palanca Una palanca Que si le sube Activa eso Pues ya Súbela tú Esta ahí Vale, vale Ahora aquí Chispas de poder Vale Ahí está, perfecto Esto sería muy extraño, hombre amarillo Pero yo seguiré aquí Es que tenemos que ir a por una caja que hay ahí arriba Mira, ¿para qué es la caja? Yo te diré Para poder abrir esa puerta Pero esto, dar vueltas a mí Dar un poco de miedo Vale, perfecto Sí A ver, con cuidado Vale, a ver Si, chaval Tienes que aguantar ahí Vale, perfecto Hombre amarillo Yo tengo el problema Estar atrapado en cinta Que no dejar de andar No, no, no Mira, mira, mira Esto es así Vale, perfecto Muy bien, chaval Tú ser muy inteligente, hombre amarillo Tú saber cómo hacer estos hechizos Exactamente Algún día yo enseñar mis poderes Y tú enseñar a mí poder de eléctrico Tu parecer buen plan Es conocimiento Conocimiento Pues mira, y esto de aquí Supuestamente si lo sube Se sube a la puerta Pero no se puede Espera, yo querer hacer esta vez hechizo eléctrico Yo abrir aquí Vale, vale, pero espérate Creo que hay que traer esto Y traer también caja, ¿no? O esta caja no servir No, la caja no Tiene que ser esta cosa de aquí Pero eso ser muy grande Ya, ya, pero es lo que necesitamos Necesitamos algo que dé corriente, ¿vale? Y esto da corriente Pero corriente no ser de agua Cuando andar por río No, corriente eléctrica Poder eléctrico es algo raro Con cuidado, con cuidado Espera, serpiente roja Quedar atrapada abajo Hombre amarillo Ah, vale, vale Sí Yo sacarlo No, ya sé lo que hay que hacer A ver, hay que conectar eso ahí Y hay que conectar esto hasta aquí, creo ¿Y eso para qué servir? Oh, no Eh... Sirve para darle Darle energía a esa cosa No sé No sé, tú ser el que conocer poderes de eléctrico Yo no conocer Aquí no llega aquí, creo No, hay que meterlo aquí Vale, espérate, espérate A ver, chema A ver, vamos a hacerlo así bien Yo poner la cabeza de serpiente azul aquí Ya estar preparado, hombre amarillo Vale, vale, vale Espérate que te lo coloco bien Espérate que te lo col... Ahí vamos A ver Con cuidado Ahí Ok Un momento, un momento, un momento Que te lo voy a pegar aquí Ahí estamos Espera, yo equivocar de cabeza Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada También funciona, eh A ver, perdón Ay, perdona que te lo he puesto mal Ahí Esto es ser difícil Primera vez que pueda hacer este hechizo Ahí está Vale, bueno, bueno, bueno Ya verás, ya verás, ya verás Ay, espérate No, 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 un momento, un momento Que se te va a soltar Lo empujo, lo empujo No, soltar Ya está Ahora que dar Esta cabeza de serpiente roja Vale, espérate, espérate Que te voy a ponerlo bien Ya está conectado Hombre, a ver yo Hay que esperar, hay que esperar Que se ponga en verde Ahí está ¿Y ahora qué hacer? Ahora Creo que hay que llevar esto A ver Esto no funciona Esto a la puerta No Creo que no funciona A ver Mueveme la caja La caja La grande no La pequeña Yo coger Tú andar Sato, sato, sato Muy bien, muy bien Ahora enchufa eso ahí Vale Yo voy a hacer hechizo de eléctrico ahora Exactamente Voy a hacer hechizo eléctrico ahí Ok, falta el otro Y ahora yo dar palanca Ahí está Vale, tú dar palanca Y... Mira, ahora subir Yo conocer poder eléctrico, hombre amarillo Ujú Hombre amarillo, yo tener una pregunta ¿Qué preguntar? Ahora que yo conocer estos poderes Yo querer volver a mi guarida ¿Cómo yo volver? Ah, bueno, bueno, bueno Vale, mira Para volver a tu guarida muy fácil Primero vamos a activar esto, ¿vale? Esto de aquí es un motor Es un generador Lo ves ahí, ¿no? Vale Vale, para activar este generador Lo que necesitamos es conectar esto Vale, conecta tú por un lado Yo conecto por el otro Vale Vale Y tienes que darle a... Aquí a una especie de tirador Para arrancar el motor ¿Qué opinas? Yo querer volver ya a mi guarida Sí, 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 sí Vamos a irnos pilotando una cosa ¿Qué te parece? Estar bien Está ahí detrás, está ahí detrás Pero tenemos que abrir la puerta primero Vamos, 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 vamos Ahí, venga, vamos, vamos Que hay tiempo que perder Vamos, Chema Vamos, Chema Vale, yo correr todo lo que poder Vale, venga Yo tiro aquí del motor Ya está Ya está Ya Tú como tirar de motor Así, así Salir un Esto es muy raro Vale, ahí está Mira cómo sale la puerta Ahí está Vale, ya he dejado Lo que tenemos que utilizar Es un elevador Esto es ser muy extraño Con esto poder volver ya a casa Sí, sí, sí Vale, a ver Te explico A ver Conduzes tú, ¿vale? Espérate Yo, bueno Tú llevas el volante Y yo para adelante y para atrás A ver, el volante Vale, a ver Te explico Esto de aquí Es el elevador Pero bueno, esto no lo vamos a usar ahora Vale, o sea Vale, ahí Tú giras, ¿vale? Cuidado, no gires hacia el infinito Y más allá, ¿vale, copadero? Ahí, vale, a ver Ahí lo le mando adelante No, yo girar, no te preocupes Esto irá derecha o izquierda ¿Cuál ser derecha y cuál ser izquierda? Hombre amarillo Hombre amarillo Yo ayudar, no preocupar No, hombre amarillo No 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 No